Bienvenidos de nuevo, Agent Peña. Tengo plazos para colombianos. Otra es la tercera temporada. Cuéntame de repente, ¿cuál historia piensas que es más fascinante? ¿La de Pablo Escobar o la del cartel de Cali? Bueno, es que lo que pasa es que para mí, yo no los puedo comparar en términos de cuál es más fascinante, cuál es más violenta, cuál es más interesante. Para mí, el cuento de Cali era... más interesante para mí porque yo sabía menos de lo que pasó. Se escondieron mucho más dentro del país en términos de la manera en que lo controlaron. Y eran reyes de la industria de cocaína. Tenían más plata que Escobar. Tenían más poder. Y no lo sabíamos eso. Así que investigar eso y a ver cómo se ganó todo ese poder y cómo manejaron toda esa plata es... Increíble. Increíble. Me imagino y ahora estás narrando también, aparte de actuar, estás narrando la serie. Alguno, o sea, como algún reto, fue quizás un mayor reto. Sí, porque si conoces el personaje, realmente no es una persona que habla mucho. Así que con ese tono de medio mal genio que es Peña, un poquito gruñón y ser la persona que te invita a entrar a este mundo, es interesante, pero me gusta la oportunidad que se encuentra en términos del tono ser menos específico, un poquito más ambiguo. You'd have to be crazy, stupid, brave, and lucky, all at the same time.